...y para todos los planteles, estamos compartiendo imágenes en vivo de lo que sucede así, cerquita. Bueno, no llueve en Avellaneda por lo pronto, por lo menos no se ve. Del equipo Diego Coca. En un rato hablaremos con Juan Pablo Marrón, a propósito de Nelson Acevedo. Claro, estaría... Y bueno, tiene una semana más también para solucionarlo. Bueno, ayer por supuesto se modificaron los planes. Y aparentemente también llegaría, ¿no? Bueno, hubo complicaciones con la revisión médica, pero Juan Pablo Marrón tiene detalles de lo que va a suceder con este equipo casi renovado en su totalidad. Diego Coca, que tiene que jugar la primera fecha, recordemos, frente a Defensa y Justicia. Después se viene San Lorenzo y allí quizás comienza a tallar el tema de Juan una probable suspensión, ¿no? Porque el ciclón está abocado a la final de Copa Libertadores. Y sí puede llegar a pedir esa postergación por tratarse una final. Exactamente. Qué lindo que gana en jugar al fútbol. ¿No te da Guido? ¿Gana en jugar al fútbol? La verdad que no. Guido no juega. La verdad que no. La verdad que no. Está nublado y frío. Gómez. La verdad que me da más ganas de estar... Diego Villar, vestido de blanco. Gustavo. ¿Será Roger Martínez, parecía? Bueno, en vivo. En un rato vamos a volver con imágenes de la práctica de la academia, pensando en el inicio que fue postergado, claro, del torneo de primera edición. Bueno, 11 y 10. La noticia deportiva del día. Nos vamos a ir rápidamente a la práctica de la academia para pasar el limpio, para resumir lo que ha sucedido esta mañana con Juan Pablo Marrón y este equipo de Diego Coca, que va sumando más refuerzos. Como si hubiera llegado poco, Juan, las tratativas y, por supuesto, continúan las negociaciones para este conjunto de Avellaneda. Contanos, resumimos. Así es, Majo. Bueno, lo que ha sido la jornada de hoy, donde Racing paró el mismo equipo en la parte futbolística, aquí en el predio Tita Matiusi, para cuidar las canchas de Avellaneda, que le ganó a San Martín de San Juan, donde será el día que se avance de manera determinante por Nelson Acevedo y él mismo se transformará en jugador de Racing, donde en este momento le están haciendo la revisión médica a Humberto Osorio Botelo. Y la misma, seguramente, si decreta que está todo bien, también lo va a vincular a la academia. Voy a adelantar algo más y seguramente nos extendamos en estudio fútbol. Racing no termina todavía las negociaciones para incorporar y no me refiero en lateral por la izquierda. Racing, después de Acevedo y después de Humberto Osorio, va a seguir intentar incorporando. Racing quiere seguir incorporando y lo más posible es que vaya por un jugador más en la fase ofensiva. Está entre un rubio y un morocho muy morocho. ¿Pero qué? ¿Queremos más grandes? Bueno, no. ¿Un rubio teñido? Está entre un rubio... No, 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 rubio... Natural. Rubio, rubio, natural. Nombre naturalmente rubio. Castillo. Exacto. Vamos. Sí, pero bueno, yo no le daría tanta fuerza todavía. Porque hay un moreno que le puede ganar. Pero es todo lo que puedo decir hasta ahora. Bueno, nos dejás entonces las dudas para Estudio Fútbol. Juan, ¿hay amistosos por delante pensando en el receso del fútbol argentino? No. Lo único que hay confirmado es que el partido que se iba a hacer frente a Argentinos Juniors por Copa Argentina, que tenía una gran posibilidad de jugarse la semana que viene, bueno, obviamente por el fallecimiento de Julio Grondona, entre todos los pospuestos también se postergó esta posibilidad de que Racing adelante su partido de Copa Argentina. Va a jugar el 10 de septiembre contra Argentinos Juniors. Esto se confirmó en la provincia de San Juan, lo que tiene que ver con los octavos de final de la Copa Argentina. Eso por lo que tiene la academia por delante. Pero no hay amistosos en vista para el próximo fin de semana, sino que se piensa en defensa y justicia o en su defecto en San Lorenzo, con quien no va a jugar en la segunda fecha si se cambia. Así que Racing recién tendrá un tiempo largo para pensar en la tercera frente a ti. Juan Pablo, un beso grande. Gracias. Gracias a ustedes.